En toque reggaeton nos hicieron trampa a nosotros, nos hicieron trampa, eran los que íbamos a jugar en segundo y ganamos en tercero, pero nada de nada, mis amigos y hermanos que en ese tiempo ganó Kill la Family, que era quien, que el público criticó al jurado, pero me hiciste algo, a tus nietos le contarás del toque reggaeton, bueno a tu hija ya, cuando tu hija vea ese video. Mis compadres, que ahora son mis compadres, los dos que eran en ese grupo, que éramos los titanes, los titanes. Yo voy a buscar esa grabación, yo la tengo. Pero ya el dinero borra. Yo la tengo esa grabación. ¿Es qué? Ay, yo tengo que buscarla. Recuérdame eso, Veloz, busqué esa grabación, que marcó tu vida. Recuerdo yo como ahora que yo fui donde Roberto, oígame, le voy a hacer una anécdota, una anécdota le voy a hacer. Nosotros íbamos a entregarle el proyecto a una gente, a ver si nos patrocinaba, porque nos fue muy bien en el toque reggaeton, abarazábamos, llevábamos la mayoría de puntuación, en toda semana llevábamos la mayoría de puntuación. Entonces yo voy, un chamaquito de Roberto, le digo, mira Roberto, necesito el video, tal cosa. Y Roberto, oye, le saltó a uno con un precio. ¿Unos precios? No, pero tú ganaste dinero. ¿Con uno? En ese lugar se le dio dinero. Oye, Roberto me tiró con un precio, que soy dos mil, me lo mejora de dos mil pesos y me salió con tres mil. Tres mil de toques reggaeton que ganaste. No, era una de compra. No, pero había dinero efectivo. Un trofeo que todavía no tenemos. Sí, y efectivo, efectivo. ¿Eran quinientos? No, porque era diez mil, cinco mil y tres mil. No, no, tú estás hablando ya de la segunda temporada. La primera, mi amor. Sí, pero la primera, pero quinientos pesos también. ¿Qué pasa? Y una orden de compra de dos mil pesos. Oye, él me dio quinientos y él me pidió para pasarme el video de dos mil pesos. No, no, mentira. Mira. Mira, por mi hija. Mira. ¿Tú hablaste conmigo? Público. Sí, personalmente. No, mentira. En ese tiempo yo no te conozco. No, te estamos hablando de hace muchos años. Estamos hablando de 2004, 2003, por ahí. Entonces, cuando Don Miguel tenía la cola en motora, que fue invitado a Don Miguel en ese cierre. Sí, fue a cerrar. Que la bailarina era... Paudilo, Paola. Sí, tú sabes. Paola la que controlaba. Señores, vamos con las informaciones más importantes de nuestro portal Telenor. Que ella tenía mil pesos en una copia. Mira. Atención, público. En el tiempo que el sueldo mínimo era a mil quinientos. Atención, público. Roberto me pidió por un video mil pesos. Ah, pero le damos a hacer tu video. No, no, no. El video de una copia de DVD de la participación de nosotros en el programa. Y le ha dicho, mira, por mi hija. Yo fui a la oficina de Roberto Neri, mira. Y me senté ahí. Le dije yo, mire, nosotros somos chamaquitos que empezamos. Y tuvimos una toca de reggaetón. Y Roberto me pidió mil pesos. Él me dio quinientos en el concurso. ¿Qué te dio a dormir a los hombres? Mil pesos. Oye. Oye, Génesis. Oye. ¿Eso fue en cien pesos? Dios. ¿Eso fue en el HD que te grababa? En VHS. Nosotros lo grabamos. La segunda temporada, porque volvimos en la segunda. Ya tú sabes. Señores, vamos con la... Vamos con ya no ponernos serios. Vamos con la noticia más importante de nuestro portal, telenor.com.do. Recordar a las personas que nos pueden seguir a través de Instagram, Facebook, YouTube y también nuestro Twitter. Recordarles que en YouTube te puedes volar a la campanita de notificaciones y vas a recibir todas las informaciones de primera mano. Recordarles que yo, después de aquí voy para Brooklyn Barbershop, me voy a dar mi peladita para que mi madre me encuentre bonito cuando llegue. Así que Brooklyn Barbershop, Brooklyn Barbershop que está ubicado en la restauración con libertad, aquí en San Francisco de Macorís. Recordarles que es una de las mejores beberías de aquí, de la región, sin duda asiento de primera, bajo aire. Usted va a estar cómodo ahí. La policía no le ha puesto droga a los muchachos porque saben que son serios. Pero eso es una bebería sumamente nítida. Sí, ¿por qué no? Claro, porque aquí la bebería, según el ministro de la policía, por cada bebería que tiene aire, es sospechosa. Según el ministro de la policía, el ministro de la policía. ¿No le habló porque pusiste adelante? No, adelante no, el ministro de la policía lo dijo. Entonces, él dice que la bebería que tiene aire y cámara hay que revisarla. No, en esta no, muchos son tranquilos y son serios. Y más que tienen una sucursal allá en Nueva York, en Brooklyn, con mi amigo y hermano, Luigi. Vamos con la primera información y es que Roberto Rosario, Roberto Rosario, el pana de Roberto, Tocayo y familia de Roberto, se va. No, no, ese no es... ¿Cómo que Tocayo y Huela de Leonel no es familia tuya? ¿Y qué es esto? ¿Y eso qué importa? Tú no quieres saber... Entonces, y tu amigo Juan Compré. Y tu amigo Lupe Núñez. Andrea Costa. Son gente de Leonel. Son gente de Leonel. No, esa es la foto de Leonel. Esa es la primera noticia, la segunda noticia. La primera noticia es que Roberto Rosario, quien fue presidente de la Junta Central Electoral, miembro del comité central del PLD, renunció. La gente de PLD le dijeron, ok, está bien, vete, ya. O sea, que a nadie le importó eso, ni al PLD le importó eso, ni al agente Danilo le importó que usted renunció, porque el agente Danilo lo vio a usted como que usted se fue y no se fue nadie. Según en las redes sociales, las personas están comentando, porque nadie ha dicho, nadie se ha referido al tema. Roberto Rosario renuncia del PLD. Le preguntaron que si, un ejemplo, Leonel no renunciara del PLD, ¿qué pasaría? Él dijo que aún así, Leonel quedándose en el PLD, él se va. Así que se va, Roberto Rosario, y bye bye. Vamos con la otra información y también sobre el caso de Leonel Fernández, y es que las personas se preguntan, ¿qué pasaría si Leonel Fernández saliera del PLD? ¿Pudiera ser candidato de otro partido? ¿La constitución se lo permite? Según una reseña de Listín Diario, Leonel Fernández planteó que fue víctima de un fraude digital durante las votaciones, el control automático y la transmisión de los votos. Dice que más personas votaron por él que por su oponente, a quien la Junta Central proclamó como ganador candidato a presidencia del Partido de Liberación Dominicana. Aunque no puede poner una prueba teórica, por el costo de 10 millones, la auditoría forense solicitada y el tiempo que conlleva su realización, la cual imposible en calendario electoral. No solo deslegitimarlo, sino que también le quitarían la candidatura a Gonzalo Castillo de ser cierta su versión. O sea que es sumamente imposible que se haga una auditoría para evitar. Ahora muchas personas preguntan, ¿podría ser Leonel Fernández un candidato para el 2020 en otro partido a pesar que él saliera de ese? Según la constitución y según algunos juristas dicen, una parte dice que no, que es imposible que Leonel Fernández sea candidato. Así lo expresó Martínez Pozo en un tuit donde dice que hay un artículo que especifica que si un candidato que haya perdido sus primarias en una contienda electoral de esa misma desarrollada, no puede ser candidato de otro partido porque por eso se evitó lo que se llama el transfugismo. Porque antes se usaba mucho eso, pero por eso fue que esta ley fue creada para eso. Otros dicen que no, que es un derecho constitucional que no se le impida a una persona ser candidato que se le estaría irrumpiendo sus derechos legislativos. Pero ¿qué pasa? Según expresó también otro candidato, creo que el senador de una provincia expresó que si el tribunal accediera a esa teoría que dicen muchos de que por derecho de ser humano, de querer derecho individual de una persona que quiera hacerlo, se le violenta a Leonel Fernández, si se le pudiera aprobar que él fuera candidato, entonces todos los candidatos que perdieron pudieran ampararse a esta decisión del tribunal constitucional. Entonces eso evitaría, eso haría que muchos candidatos que ya perdieron y que salieron a la primaria pudieran también ser candidatos, aparte, igual que Leonel Fernández. Así que es un debate sumamente interesante, muchos profesionales del tema van a abordar un poquito más, usted puede leer el artículo completo que está en nuestro portal Telenor, escrito por el listing diario, así que las personas sigan aquí en Telenor y sigan con el toque de mediodía, que esto se pone cada día más caliente. Ya ustedes saben que Dios sabe que Roberto me cobró a mí ese dinero cuando yo no lo conocía. Así que ya ustedes saben, denle para allá.